Esta es una instalación fresca de Windows 10 ejecutándose sobre una máquina virtual y vamos a instalar NetBeans. Para eso es necesario descargar el programa. Vamos a buscar NetBeans acá y en el primer resultado que es NetBeans.org, vamos a ingresar. Luego en el botón de descarga hay dos versiones, la versión actual, la más nueva es la 11.3 sin embargo la versión LPS o de soporte extendido es la 11.0 es la que vamos a utilizar. En la parte de abajo podemos observar cuáles son las versiones de JDK necesarias. Corre sobre la 8 y la 11. El número 11 de JDK también coincide con el 11 de NetBeans. Vamos a descargar los binarios. Vamos a seleccionar el primer espejo que nos ofrece. Y vamos a conservar el archivo. Una vez descargado, ahora debemos también descargar el JDK o el kit de desarrollo de Java. Vamos a descargar la versión 11, que es la que coincide con el número de NetBeans, que también es una versión LPS de JDK. Vamos a buscar la versión para este sistema operativo, que es Windows. Vamos a descargarla. Debemos marcar esta casilla de verificación. Y en el caso de las versiones del JDK de Oracle, necesitamos tener una cuenta. Si no tenemos una cuenta previa, podemos crear una cuenta con el botón acá abajo. En este caso ya tengo una cuenta, así que voy a ingresar mis datos. Una vez ingresados los datos, la descarga va a iniciar. Acá está, podemos guardar el archivo. Una vez descargados los datos, en la carpeta de descarga accedemos a los dos programas. En primer lugar, necesitamos instalar JDK. En este caso es un ejecutable, así que con doble clic vamos a abrir el instalador. En este caso, este es un mensaje de algo relacionado con la seguridad. Voy a darle a ejecutar. Vamos a aceptar acá también. Seguimos el instalador, le damos siguiente, en este caso también siguiente. Y esperamos a que instale. Una vez terminado, cerramos el instalador. Y ahora, sigue Nervin. El caso de Nervin no es un instalador, es solo un archivo comprimido TIP que hay que descomprimir, así que Nervin técnicamente no se instala. Y ya está. Y ya está. Una vez descomprimido, dentro de la carpeta está el ejecutable que necesitamos iniciar cada vez que querramos abrir Nervin. Se encuentra en la carpeta Nervin. Siempre hay que iniciar Nervin y crear un primer proyecto porque se tienen que descargar bibliotecas. Así que no es suficiente con solo descargar el instalador o, en este caso, el paquete de Nervin, sino que vamos a crear un proyecto nuevo. En este caso, será un proyecto de Java con Nervin. Vamos a darle Java Application. En el caso de Nervin, se necesitan descargar algunos paquetes que posteriormente les realizará esa tarea. Por el momento, como es la primera vez que vamos a abrir un proyecto, se tiene que activar el módulo correspondiente para Java. Y ya está. Así que vamos a presionar en el botón de descargar y activar. Vamos a aceptar la licencia. Una vez terminada la descarga, vamos a continuar con la instalación de los módulos recién descargados. Y presionamos en el botón de terminar. Una vez activado el módulo, vamos a darle un nombre a este primer proyecto. En este caso, colocaré pruebas y vamos a terminar la creación del proyecto. Con el proyecto ya creado, vamos a hacer un programa sencillo para ejecutarlo y que Maven termine de descargar. Necesitamos una clase principal. Necesitamos una clase principal. Vamos a dar clic derecho y a crear una nueva clase principal de Java en otro. Vamos a buscar en la carpeta de Java. Y vamos a crear un java main class o clase principal de Java, que son las clases que pueden ejecutar. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle un nombre. Presionamos terminar para crear el archivo. Con el archivo ya terminado, vamos a añadirle una línea para imprimir en pantalla, en la terminal, un texto. Así que acá, en el método main, vamos a agregar la sentencia, system.out.print, en su versión LN, para que cree una nueva línea. Y vamos a añadir el mensaje, hola mundo. Esperamos a que termine de hacer esa tarea de escanear el proyecto. Y presionamos en el botón de ejecutar. Seleccionamos la clase que recién creamos como clase principal para este proyecto, de forma permanente. Y en este caso nos encontramos con un error. Ese es un error muy particular de estas versiones de JDK y de NetBeam. Probablemente con otras versiones no de este problema, pero en este caso vamos a tener que corregirlo. Vamos a cerrar NetBeam y vamos a buscar en los archivos que descomprimimos en la carpeta etc, donde están los archivos de configuración, al archivo netbeam.com. Lo vamos a abrir, en este caso no tengo algún editor mejor, así que voy a utilizar WordPad. Y vamos a buscar una línea de configuración en la línea netbeam-defaultoption. Vamos a añadir este texto. Acá aparentemente hay un salto de línea, pero no es así. Solo necesitamos escribir esto de forma contigua y un espacio al final del truth. Guardamos. Y cerramos el archivo. Ahora podemos abrir nuevamente el binario de NetBeam. Ahora podemos abrir nuevamente el binario de NetBeam. En este caso me está indicando sobre aceptar o no aceptar un uso de estadísticas para enviar datos. En este caso voy a ignorar el mensaje. Regresemos al proyecto. Una vez haber terminado nuevamente de escanear los proyectos abiertos, vamos a ejecutar nuevamente. Vamos a presionar entonces en el botón de ejecutar proyectos. En este caso ya no aparece el error, pero por ser el primer proyecto de esta naturaleza ejecutado acá, y ser un proyecto con Maven, va a hacer descarga de paquetes. ... ... Así que una vez descargue los paquetes, inmediatamente va a ejecutar el programa. La salida la podemos ver en el panel inferior, donde dice Output, y ahí podemos observar la cadena de texto Hola Mundo, que es lo que produce el programa. Se puede modificar el programa. Y al ejecutarse nuevamente, en este caso ya no va a ser necesario que Maven descargue los paquetes de prerequisitos, porque ya se encuentran previamente descargados. Así que es importante que además de descargar JDK y Neting, se ejecute un proyecto. La primera vez para que se descargue toda la paquetería. La primera vez para que se descargue la cadena de texto.